Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más del canal de Caravaninca2. Yo soy María y hoy os voy a presentar un vehículo cómodo y sencillo. Esta es la Sun Living S72DC, en 7 metros con 17, con cama en isla trasera y una cama batible en la parte de delante, con lo cual es un vehículo cómodo para hasta 4 personas. Lo bueno que tiene esta autocaravana, uno, que es la segunda marca de Adria, con lo cual es calidad garantizada pero a un precio un poco más asequible. Además tenemos sus funcionalidades muy cómodas y su diseño sencillo, así que si estás buscando algo así, quédate el resto del vídeo. En cuanto a las medidas, lo que comentaba, es una autocaravana que no es excesivamente grande, pero tampoco es pequeña, con lo cual podemos estar muy cómodos en su interior. Mide 7,17 de longitud, 2,30 de ancho y 2,89 de altura. Encontramos una puerta de entrada con ventana. El chasis rebajado, con lo cual no necesitaremos el escalón. Esta unidad viene con moqueta y tiene llantas de aluminio de 16 pulgadas. Si os fijáis en el loguito, es Citroën, su chasis es Citroën y es un motor 165 caballos, con lo cual máxima potencia. Y en el tema del chasis tenemos también Hildestand y Traxon Plus. Una parte trasera bonita con luces LED de forma horizontal. En el garaje encontramos, además de la moqueta y los asientos para hacer el face to face, la rueda de repuesto. Bastante sitio para guardar cosas. También contamos ahí al fondo con doble portón. El suelo está preparado para montar cosas, todos los perfiles están muy bien acabados. Agujeros para la humedad y varios vaciabolsillos. Además está calefactado y tiene luz. Entramos en la autocaravana y antes veremos la mosquitera y un agarre para poder subir de forma muchísimo más fácil. Como ya adelantábamos, esta autocaravana es para cuatro, pero no se había dicho que tiene salón face to face. Esto lo que hace es darnos muchísima amplitud, sobre todo cuando viajamos dos personas, porque podemos tener el salón ya montado y cuando vayamos a comer, abrimos la mesa o incluso a trabajar y se forma un salón espectacular. Además tenemos mucha luz, mucha luz directa, porque nos entrará del Skyroof, que además podemos abrirlo y tenemos varios vaciabolsillos a todo el lateral, además de luces táctiles. Lo bueno del face to face es que tenemos muchísima amplitud, podemos movernos de una forma muy cómoda y podemos tener dos super sofás también muy cómodos. Y también al mismo tiempo tenemos dos asientos de viaje, porque pueden viajar cuatro y dormir cuatro. Tenemos aquí arriba una cama abatible, de forma manual se baja, y en la parte trasera contamos con una camita en isla. En cuanto a su diseño, la tapicería Ross es preciosa, en tonos grises, tanto claros como oscuros, que quedan súper bien con el mueble en blanco y los tiradores ergonómicos en color negro. En cuanto a la cocina, vemos una cocina con un montón de cajones, una pila que está bastante bien, tres fogones, uno grande, otro mediano y otro más pequeño, todo con el piezo eléctrico. Y además contamos con la mítica lámina anti salpicaduras que os he dicho yo mil veces que me encanta, porque es súper fácil de limpiar y además en este tono negro queda muy bien. También un armario altillo y un frigorífico automático de 138 litros y con congelador de 15. La camita de aquí mide 1,90 por 1,25, os la voy a bajar. Se baja de forma manual y tenemos la de seguridad tanto a este lado como al otro y luz. No da nada de sensación de agobio gracias al Super Sky Roof, a por supuesto la decoración que al ser en todos los claros hace que haya más amplitud y a otra clara olla de 40 por 40 que es justo aquí arriba. Hay muchas virtudes en la habitación principal. Para empezar que tenemos una pedazo de cama de 1,95 por 1,50, lo cual está estupendamente. Podemos cerrar esta zona de aquí con una puerta corredera que hay en esta zona y la cama está en posición de lectura y se puede aumentar hasta aquí para tener la cama completamente plana. Contamos con dos armarios a cada lateral que son muy grandes, son percheros, tres armarios altillos, puertos USB y luces de lectura y al igual que muchas autocaravanas Adria, optimizan estos espacios, los que están enfrente de la cama para hacer cajones y tener espacio extra. Encontramos lo mismo al otro lado. Armarios tanto aquí como aquí abajo. Si abrimos esta puerta de aquí encontramos el baño en un mismo habitáculo pero que está muy bien pensado. Os cuento por qué. Para empezar tiene mucho almacenaje. Tiene un armario aquí, tiene otro armario aquí en el espejo. Tiene el baño Ergo, la pila Ergo, que significa lo siguiente. Simplemente le damos aquí, abrimos y esta es la pila para lavarse las manos. Tenemos la zona del V-C y aquí estaría la ducha con la mampara, que es bastante grande y está muy bien pensada, tiene clara boya. Lo que haríamos sería girarlo de esta manera y cerrarnos para que no salga ni una gota de agua. ¿Os ha gustado esta autocaravana? Es de la segunda marca de Adria, San Living y el modelo que acabáis de ver es el S72DF. Con cámaris de trasera, 7 metros con 17 de longitud, Salon Face to Face y perfecta para hasta 4 personas. Si te ha gustado, ponlo en comentarios, que me haría ilusión echarles un vistazo. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y no te olvides de suscribirte al canal. Chao, chao familia. Nos vemos.